Este domingo con todos los amigos nos vamos para el campo a comer la barbacoa y nos reunimos con un montón de gente, hacemos una barbacoa Nos llevamos muchas bolsas, las heridas, las gaseosas, las salsitas, las costillas, buena carne, la parrilla, el carbón y el churretón La barbacoa, la barbacoa, como me gusta, la barbecilla, la barbacoa, la barbacoa, como me gusta, la barbecilla Que rico los choritos parilleros, los choritos parilleros Que ricas, las chicas en la brasa, las chicas en la brasa Que ven las chuletas de cordero, las chuletas de cordero Que el fuego es este vino de garrafa Que el fuego es este vino de garrafa Voy echándole ya el fuego Y siguiendo con el fuego Cuando llenas de fuerzas, parejas se calientan y no pueden esperar La barbacoa, la barbacoa, como me gusta, la barbecilla, la barbacoa, como me gusta, la barbecilla A mi me gusta, la carne que esta tierna, muslitos y pechuga, y hacerlo vuelta y vuelta Mientras los otros, que comen que da miedo, disfrutan como locos, chupándose los dedos La vecina que es muy mona, toma el sol en la tumbona Yo le saco algo sencillo, pero quiere el solo mío, que le gusta mucho mal La barbacoa, la barbacoa, como me gusta, la barbecilla, la barbecilla, la barbacoa, como me gusta, la barbecilla Que rico los chorizos parilleros, todos Los chorizos parilleros Que ricas las salchichas a la brasa Las salchichas a la brasa Que buenas las chuletas de cordero Vamos Las chuletas de cordero Que bueno es este vino de garrafa Que es el vino de garrafa Nos llevamos muchas cosas Las bebidas, las gaseosas Las salsitas, las costillas, buena carne, la parrilla, el carbón y el chuletón Las chuletas de cordero Mamá Dos chorizos parilleros Mamá Las salchichas a la brasa Mamá Qué ricas Y este vino de garrafa Mamá La barbacoa La barbacoa, como me gusta, la barbecilla, la barbecilla, la barbacoa, la barbacoa, como me gusta, la barbecilla, la barbecilla La barbacoa, la barbacoa, como me gusta la barbecue.